En el lagarinto del fauna, a mí lo que me... Fíjate que habiendo hecho bastante apología de la escuela como del realismo, es un cine muy simbólico, al igual que también es la forma del agua. Pero precisamente el hallazgo de esa película es introducir el evento del fauna. Cómo juega la historia, el mundo de la niña. Está todo puesto al servicio de una historia. Rodado aquello con la noche americana. Y al mismo tiempo esos personajes tan bien interpretados. Sergio López. ¿Cómo está Maribel? Creo que le dieron el Ariel por esto, la única actriz española que ganó un Ariel. Yo no soy un viejo, ni un hombre dirijo de puta. ¡Hijo de puta! Lo local bien contado se termina convirtiendo en universal. Efectivamente algo que podría ser local como la guerra civil, pero al final en torno del bien, del mal, de la lucha por sobrevivir, de la lucha por la vida. Obedecer por obedecer. Así, sin pensarlo. Eso solo lo hacen gentes como usted, capitán. Todo eso está fenomenalmente contado. Es una peli fantástica. Lo habéis elegido bien. Hola. Es una peli fantástica. ¡Gracias!